...confirmada el 4 de agosto en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente no arrancan las clases. Lo acaba de confirmar la FEB, la Federación de Estudiantes de Buenos Aires Educadores, Mirta Petrochini, dice que van a paro, nuevamente a paro. Recuerden lo que fue este comienzo de año tremendo con 17 días de paro en la provincia de Buenos Aires. Y atención porque, por lo que nos cuentan, los de récords estaría sumando seguramente Roberto Varadel, el gremio más importante que es Suteba, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dijo Mirta Petrochini hace un ratito? Por ahora no volvemos a clase, estamos esperando que nos llamen. La medida puede durar varios días, está diciendo Mirta Petrochini. Están denunciando una serie de irregularidades muy importantes, son muchísimas. Muchos docentes que no están cobrando el 32% de aumento, que es lo que habían arreglado, se acuerdan, después de ese paro tremendo de 17 días, el servicio alimentario escolar que no está funcionando. Dicen que hay que volver a discutir los salarios por la cláusula gatillo por la inflación, que hay que implementar el fondo escuela. Muchísimos reclamos, también el tema de infraestructura, transporte escolar. Son más de 15 reclamos que están pidiendo los docentes de la provincia de Buenos Aires, que se votó en consecuencia en asamblea el 4 de agosto, por ahora no comienzan las clases.